Hola amigos, soy Frederick Luján y para esta versión acústica especial en donde la acompaño también con mi armónica, preferí mejor cambiar el título original de la canción Tennessee Whiskey por I Stay Stone On Your Love All The Time, ya que se trata en verdad de un alcohólico que recorre siempre bares para embriagarse con la esperanza también de quizá un día encontrar a una mujer que lo ame, hasta que un día efectivamente la encuentra y se da cuenta que en verdad ya no necesita más del alcohol para drogarse, ya que es ahora el amor que lo droga casi siempre. La canción versión cava de esta bellísima canción con Ember Lee Irish y Kevin Simm me ha gustado tanto que esta vez hice algo que hasta ahora nunca hice. Acompañar esta bellísima canción, tocando en forma sostenida, casi siempre las notas más altas en la última octava de mi armónica crossover en Adur. Le juro que para mis ya dañados y cansados pulmones me costó bastante esfuerzo conseguir aire, pero creo que valió la pena. Le juro que para mis ya dañados y cansados pulmones me costó mucho. Le juro que para mis ya dañados pulmones me costó mucho. Le juro que para mis ya dañados pulmones me costó mucho. Le juro que para mis ya dañados pulmones. 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 Le juro que para mis ya dañados pulmones.